Hola, ¿qué tal? Amigos y amigas, sean bienvenidos a este lugar, a este espacio. Amigos y amigas que están viendo el video, sean bienvenidos y gracias por mirarlo. Bueno, el día de hoy vamos a desarrollar un tema que tiene que ver con la salud y está dentro de los tres grandes pilares que estaremos desarrollando en esta asociación, en este lugar. Hoy vamos a iniciar con un tema que seguramente pareciera ser muy fácil, es un tema muy difundido, es un tema que pareciera ser de kinder, de primaria, es decir, un tema, una situación que se comenta mucho, al menos en la consulta con la gente que trato, pues es un tema muy común, el asunto del agua. ¿Qué cantidad debo tomar? Se habla de tantos litros, de que si debo consumir exactamente la cantidad, qué pasa si hago ejercicio, qué pasa si llevo una vida sedentaria, en fin, entonces el día de hoy estaremos desarrollando el tema del agua. ¿Qué cantidad debo tomar? Y este tema, pues es el primero que tiene que ver con el pilar de la salud. Es muy importante comentarlo, amigos y amigas, que el agua pues representa parte fundamental de todos los seres vivos, de todos los organismos vivos y en el caso de nosotros, los seres humanos, se dice que hay del 60 al 70% aproximadamente de nuestro peso corporal. Aún no se ponen de acuerdo a los científicos, algunos incluso hablan del 75, otros del 50, pero por lo que he estado investigando y los datos que tengo, sería un 60 a 70% de líquido o de líquidos o de agua que tenemos en nuestro cuerpo. Ya de manera más específica, el líquido en la sangre o el agua pues, en la sangre va del 85 a 90%, esto en lo que es la circulación, asimismo también en el sistema linfático. Se dice que del 85 hasta el 90%, hay algunos documentos, algunos estudios que incluso hablan del 92% sobre todo en el sistema linfático. Vamos a hablar también de las funciones del agua. Es muy importante saber por qué es necesario tomar agua, este líquido, porque es importante ponerle cuidado. Las funciones del agua, aquí solamente les voy a mencionar algunas de las más elementales, pues ayuda a transportar nutrientes y a desechar toxinas y residuos. También el agua regula la temperatura, lubrica articulaciones y protege toda nuestra piel. También se comenta que nos ayuda a repeler ciertas infecciones. Ahora sí, amigos y amigas, vamos a hablar de las cantidades, que es lo que comúnmente se habla en las pláticas, incluso entre amistades. Se habla, bueno, y qué cantidad debo tomar, qué cantidad es la adecuada, cuánta agua o líquidos debo tomar diariamente, cuánta agua, qué volumen, qué cantidad es lo correcto, lo ideal para mantener mi cuerpo en óptimas condiciones. Aquí también, antes de darle las cifras de las cantidades, quiero hacer unas observaciones para que nuestro cuerpo tenga líquido de calidad, es importante. Y ahorita vamos a, ahorita les quiero comentar, amigos y amigas, de la diferencia entre líquido de buena calidad y líquido de mala calidad. Incluso en el agua hay calidad. No es lo mismo tomar agua de la llave, tal como viene de, pues del sistema de agua pública o incluso en agua embotellada. Seguramente ustedes conocen que hay de diferentes marcas. Entonces, es importante la calidad. Pero ahorita les quiero mencionar de que es importante reducir la ingesta de bebidas endulzadas o edulcoradas artificialmente. Es muy importante, ya que este líquido, que tiene muchos azúcares, conservadores, colorantes artificiales, pues hace difícil la absorción de este líquido por parte del sistema digestivo. Muy bien, ahora sí. La cantidad correcta. Es una pregunta aparentemente fácil, pero de varias respuestas y observaciones. Tengo amigos y amigas que se dedican a la nutrición, algunos colegas que saben de los alimentos y hay varios datos. Pero, de manera oficial, o es al menos los datos más aceptados hasta el momento por la comunidad científica y médica, es la siguiente, amigos y amigas. Estas son las cantidades oficialmente más aceptadas. En el caso de los hombres, se considera que de tres a tres litros y medio de agua sería lo correcto. En el caso de las mujeres, de dos a dos litros de agua diariamente. Esto es la cantidad oficial que se reconoce o más aceptada hasta el momento. Pero, aquí viene el famoso pero, y es aquí donde no nos ponemos de acuerdo las personas que nos dedicamos a los temas de la salud. Seguramente, si ustedes buscan en internet, hay algunos que dicen una cantidad, otros que otra. Unos dicen que tiene que ser una cantidad fija, otros hablan de cantidad variable. Entonces, en realidad, cuando hablamos de cuánta agua, cuántos líquidos debo ingerir, pues, la verdad es que entre los diferentes profesionales de la salud hay un gran debate. Es difícil ponerse de acuerdo. Pero, insisto, los datos que he recopilado y los más aceptados hasta el momento, es que depende. Depende la actividad física de cada persona. No es lo mismo tener un trabajo donde donde no hago mucha actividad física, lo que se conoce comúnmente como un trabajo sedentario, es decir, un trabajo de oficina donde estoy sentado la mayor parte del tiempo en la computadora o haciendo alguna labor incluso pero sentado, o atendiendo el mostrador de alguna tienda, de algún comercio y estoy sentado, parado, pero que realmente no someto a mi cuerpo a una gran actividad física y, por lo tanto, los requerimientos tanto de agua como de alimentos, pues, no es igual que una persona que trabaja en la construcción, por poner ejemplos, en las granjas, en el campo, personas, sobre todo, por ejemplo, los deportistas y más aún, los deportistas de alto rendimiento, por ejemplo, cuando las personas tienen algún deporte como el fútbol, el básquetbol, que implica un gran esfuerzo físico, pues, obviamente no se le puede decir que van a ser los famosísimos dos litros de agua al día. Obviamente, eso no puede aplicar. Entonces, aquí aplica lo variable. Depende de la actividad física de cada persona. Y las variaciones recomendables, más aceptadas hasta el momento, son desde un litro hasta dos litros. Es decir, un litro menos, cuando una persona tiene poca actividad física y lleva una vida sedentaria, pues, no puede tomar dos litros o dos litros y medio. Es decir, con un litro sería suficiente. Personas que tienen alto rendimiento, que hacen un gran esfuerzo físico, pues, digamos que no pueden ser los famosos dos litros, sino pueden tomar cuatro, cinco, incluso hasta seis litros de agua. Entonces, realmente, la cantidad correcta, o la respuesta correcta a cuánta agua debo de tomar, pues, en realidad es variable. Insisto, pues, es lo que ya les comentaba hace un momento, que en el caso de los hombres, tres litros y medio. En el caso de las mujeres, son dos litros y medio, pero puede ser un litro menos, hasta dos litros de más, según la actividad física que cada uno de nosotros llevemos a cabo diariamente. Ahora, hace un momento les decía también de la calidad. Y de esto sí, casi no se habla mucho en las redes sociales, en el internet. Se habla mucho del agua, de la cantidad, incluso de los horarios, que si caliente, que si fría, que si tibia. Entonces, se habla mucho de esto, pero casi no se habla de la calidad del agua. Entonces, no es lo mismo tomar, como ya les decía hace ratito, no es lo mismo tomar refrescos, en otros países le llaman gaseosas, sodas. Entonces, no es lo mismo tomar estas bebidas, jugos o bebidas, pues, enlatadas y endulzadas de manera artificial. No es lo mismo todo esto al agua pura, ¿verdad? Entonces, esto sí es muy importante tomarlo en cuenta. Por eso hace ratito les decía que sí es importante la calidad, no sólo la cantidad. Aquí hablamos de la, sobre todo de la cantidad, le estamos dando números, pero también es importante remarcar la calidad. Y dentro ya, incluso de la calidad del agua pura, ya dejando de lado los, todo lo que es endulzado, todo lo artificialmente edulcorado, incluso dentro de la agua pura, también hay calidades. Entonces, es importante, amigos y amigas, cuidar el origen del agua. ¿Por qué? Porque, pues, no es lo mismo. Hay países como Estados Unidos, que tuve la oportunidad de vivir hace ya mucho tiempo, donde, pues, se considera que el agua pública, el agua, pues, que ofrece el gobierno al grifo, a la llave, como se le dice, pues, en Estados Unidos tiene una alta calidad. Entonces, la gente se toma directamente del grifo o de lavabos. Entonces, aquí en México, pues, es muy diferente la calidad. Realmente, aquí en México y en otros países, por lo que me he contado, el agua de la llave, como se le conoce popularmente, pues, es muy mala. Entonces, es muy importante cuidar el origen del agua. Y ya dentro de las aguas embotelladas, pues, también hay calidades. Ahí, sobre todo, las famosas marcas, porque hay algunas marcas que le ponen su sello distintivo para que tenga un cierto sabor. Entonces, ahí hay algunas marcas que le colocan minerales. Es decir, no es agua pura como tal, sino le agregan algunos minerales, algunos electrolitos, o también se le llaman iones. Entonces, estas marcas pueden variar en minerales, puede haber de más, de menos. Hay incluso algunos que le colocan cloro u otros aditivos, pueden ser incluso conservadores. Entonces, es importante leer la etiqueta. Es muy importante leer la etiqueta de las diferentes marcas cuando vayamos a comprar a las tiendas. También, es muy importante, pero este otro punto que lo he marcado aquí en rojo, lo vamos a tocar en otro apartado más adelante, en otra plática. Y es que hay aguas, sobre todo las que vienen del servicio público o de la llave, pues, como también se le conoce, que tienen alto contenido de microorganismos que pudieran ser potencialmente infecciosos. Entonces, pues, hay gente que puede tomar mucha agua, pero sin saberlo, pueda que esa agua tenga muchos tipos de microorganismos, gérmenes, pues, o microbios que pueden estar afectando el cuerpo. Y esto se vuelve crónico. Hay infecciones que no nos enferman de manera rápida, sino que son infecciones crónicas que van haciendo el daño lentamente y por eso luego es muy difícil darnos cuenta. Entonces, es muy importante cuidar la calidad del agua. Ahora, también, ya cuando hablamos de cuánta, otra vez, cuánta cantidad de agua o líquido debo ingerir o cuánto de estos líquidos necesita mi cuerpo, aquí también es importante, quiero señalar, que los alimentos, hay muchos alimentos, sobre todo verduras, vegetales, que tienen también, o frutas, tienen mucho contenido en agua. Por ejemplo, la sandía, el melón, hay frutas que tienen bastante agua. Entonces, pero en general se considera que los alimentos, haciendo ya un porcentaje general, se considera que los alimentos aportan desde un 20 hasta un 35% que se requieren diariamente. Entonces, este porcentaje, pues hay que sumarlo con las bebidas como tal. Ahora, también preguntan, me han preguntado algunos pacientes, algunas personas, ¿y es mala el agua en exceso? Se lo han preguntado a ustedes. ¿Es mala el agua en exceso? Porque, pues según diferentes estudios que se han realizado, pues aparentemente no. Es decir, podemos tomar 5, 6, 7 litros, pero llega un momento en el que, como ya les decía, si tenemos una vida sedentaria, si estoy sentado en el escritorio todo el día, pues puedo ingerir 4, 5, 6, 7 litros y como que mi cuerpo se sacia. Es decir, ya no me dan ganas de tomar mucha agua. Entonces, mi cuerpo en automático, de manera inteligente, pues me dice que ya no tomé agua. Pero supongamos que lo force yo a tomar mucha agua, en el entendido de que el agua es buena. Pero, aquí les tengo una noticia. En personas sanas, aparentemente no sería malo un exceso de agua. Pero según estudios que se han hecho, después el máximo tolerable al día para no sobrecargar a los riñones, hay que tener en cuenta que los riñones son los que están sacando o excretando el exceso de agua. Entonces, hay que considerar esto, amigos y amigas, porque cuando se habla de tomar mucha agua, pues nuestro cuerpo, de manera inteligente, si no necesita el exceso de agua que yo estoy tomando, pues los riñones automáticamente entran en función y empiezan a eliminar el exceso de agua. Entonces, si yo tomo demasiada agua y mi cuerpo no la necesita, evidentemente los riñones se van a estar acelerando, van a estar sobrecargando el trabajo. Y con el paso del tiempo, esto pues obviamente no va a suceder en un mes, incluso en algunos, dos, tres años. Pero, no sé, después de cierto tiempo, ciertos años, pues sí, de tanto forzar a mis riñones, pues sí me puede generar un problema como tal. Ahora, ¿es mala el agua en exceso en personas enfermas? Bueno, aquí ya la cosa cambia. En personas enfermas, sobre todo gente que tienen enfermedades crónico-degenerativas en los riñones, hematológicas, que es la sangre o del sistema linfático, evidentemente, un exceso de agua sí les puede complicar la enfermedad que tengan. Entonces, en estas personas que están enfermas, sobre todo de los riñones, pues se debe de cuidar muy minuciosamente la cantidad de agua que ingieren día a día. Así que, esto es muy importante que lo sepan, insisto, en personas enfermas, el agua en exceso sí puede ser contraproducente. Bien, amigos y amigas, pues espero que esta plática les haya sido de utilidad. También aquí quiero apuntar, lo olvidé poner en una gráfica, pero el hecho de no tomar suficientes líquidos, es decir, menor a lo que ya les comentaba, tomar menos agua de lo recomendable de lo que ya platicamos, pues también puede ser dañino. Así que, pues gracias amigos y amigas por haber estado aquí con nosotros en esta plática de la salud. Y amigos y amigas que están viendo el video, gracias también por verlo hasta el final. Les agradezco y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias. 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 Gracias.